El Canto de Sabor ¡Vamos a ver el salvazo! ¡La Baja Línea esta noche! ¡De qué ritmo! ¡Eso! ¡La Baja Línea esta noche! 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 ¡No tengo tiempo para ti! ¡No hay miedo, discúlpame! ¡No he estado pensando mucho! ¡Tú solo quieres un cuerpo! ¡Cuando dices que tú me amas! ¡No puede ser cierto! ¡Cuando tienes que dar este pasado rato! ¡Se te olvida que yo soy que para el plato! ¡Cuando tienes que ver esa misma siente! ¡Tama si me dices que este día no es suerte! ¡Cuando tienes que hablar te duermen conmigo! ¡Se te olvida que solo somos amigos! ¡Cuando te miras, buscas el amor! ¡A los diez segundos quise ir conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡A los diez segundos y no tienes que desenvolve! ¡A los diez segundos y no has suerte! No te entiendo, si no quieres escucharme, no merezco este frío. Voy a tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, en un carnavito. Tu maldita Zaraota no te dice, que falle y arrepiento. Por el sol y del tu cuerpo, por el corazón y del tú. No soy un brazo de la vida, que me diga porque, te juro que me te ame otra vez muy bien. La gana son mi vida, que te da solida, por mi su piel. No soy un brazo de la vida, que me diga porque, te juro que me te ame otra vez muy bien. Y no me instante, que me depende de darle, pura me quedo. ¡Vaya, vea, me va, va! Te entiendo si no quieres escuchar, no merezco este frío De tus manos, de tus labios y tu cuerpo, perdón, calvo, ormigo Maldita sea la ola, no vence, te padeña el tiempo Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto Y es por eso que te amo, sabes muy bien La razón mi vida si te das un día, por mi estupidez No soy un auto, no cometí un error, castígame si quieres, pero por favor Y por un instante piense, te ames, júrame que no Por mareando por la noche, que me sentí De tantas cosas por ella y agradecí Y la luna de ese leno me acompaña Y me trae a los recuerdos que perdí Y nada entra por la luz de tu pensión La que bailamos tantas veces conmigo Y la lluvia que hay tan fuerte en mi ventana Y se evapora como pasé tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el sol de la luz Y el camino va pasando y yo voy acelerando Como que echa el amor De un sol Como un lodo Dime Donde estarás, donde estarás Si pensás en mí Donde estarás, donde estarás Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te queda Ver un cortito de oro con ti La carretera se se larga Y yo siento que puedo morir Voy manejando lo que pasa mi versión Sería yo para estar en tu habitación Contensa donde esconde mi amada Yo he probado un mensaje conmigo Y te digo que deseo que eres toda mi vida Que me ahogue el amor Quiero hacer lo que te brinde Esta esfera tan bonita Esta esfera de mis dos Y ese tipo que pretende Se aplazarme en tus caricias No va a ser mejor que yo No dude Mi amor Dime Donde estarás Cómo estarás Tu habitas en mí Donde estarás Cómo estarás Yo siempre se encuentro en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito mi amor por mí La carretera se se larga Y yo siento que puedo morir Dime 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 Y no sabes que si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga, yo siento que puedo morir La carretera se hace larga, yo siento que puedo morir